Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí tú, aquí andamos de nuez, otra vez. Sí, sí, sí. Con el calorcito, que está sabroso el calorcito. Bueno, como nos quedamos otra vez, vamos a platicar ahora del cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, ¿verdad? Claro que sí. Para que estemos un poco más empapados en esto. Para continuar hasta que lleguemos al décimo, si Dios nos presta vida y si quiere, lo vamos a dar, claro que sí, con todo gusto. Sí, pues échale a otro. Pues el cuarto mandamiento, creo que todos lo conocemos, y por ahí anda mi hija, para que lo escuche. Se llama, como dice, honrarás, ahí por ahí anda mi hija atrás, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ah? ¿Te has oído? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, ¿qué te parece que comenzamos leyendo algunas citas bíblicas referentes a este mandamiento? Citas que nos hablan de bendición, si se cumple este mandamiento, o maldición, si no se cumple este mandamiento. ¿Te parece que leemos las citas bíblicas? Sí, 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 échale. Ok, la primera es Éxodo 20.12. Dice, respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. En Efesios 6, te está diciendo que se va a prolongar la vida si respetas a tu padre y a tu madre, vas a tener larga vida. En Efesios 6, del capítulo, en el capítulo 6, perdón, versículos de 2 y 3, dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Otra promesa, qué bonito, ¿eh? Eclesiástico 3.15, dice, quien honra a su padre, expía sus pecados. Es como el que atesora, quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre, es como el que atesora, quien da gloria a su madre. Quien honra a su padre, recibirá alegría de sus hijos. Y en el día de su oración, será escuchado. Será alegre, será escuchado, se prolongarán los días, será feliz y tendrá alegría en sus hijos. Hasta ahí vamos, ¿eh? Sigue diciendo, en Eclesiástico, quien da gloria al padre, vivirá largos días. Y obedece al Señor, quien da sosiego a su madre. Y como a su Señor, sirve a los que le engendraron. Sirve a su Señor como a los que le engendraron. En obra y palabra, honra a tu padre, para que te alcance su bendición. Pues la bendición del padre, afianza la casa de los hijos. Y la maldición de la madre, destruye los cimientos. No te gloríes en la deshonra de tu padre. Que la deshonra de tu padre no es gloria para ti. Pues la gloria del hombre procede de la honra de su padre. Y cuando una madre mereció el desprecio, salieron también deshonrados los hijos. Hijo, cuida de tu padre en su vejez. Y en su vida no le causas tristeza, aunque haya perdido la cabeza. Sé indulgente, no lo desprecies en la plenitud de tu vigor. Pues el servicio, hecho al padre, no quedará en el olvido. Fíjate lo que dice, será para ti restauración en lugar de tus pecados. Y el día de tu tribulación se acordará de ti. Y como hielo, en buen tiempo, se disolverán tus pecados. Tus pecados desaparecen, fíjate, cuando honras a tu padre y a tu madre. Mateo 15.4, dice Nuestro Señor Jesucristo, dice, Él le respondió. ¿Y ustedes por qué traspasan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Es palabra de Dios en la boca de Jesucristo. En Eclesiásticos 3.16, dice, Como blasfemo es el que abandona a su padre, maldito del Señor, quien irrita a su madre. Proverbios 20.20, dice, Al que maldice a su padre y a su madre, se le extinguirá su lámpara en medio de las tinieblas, que dará oscuras. Proverbios 30.20, dice, Se lo tragarán hasta los animales. Colosenses 3.18 Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana pensando que trabajan para el Señor, y no para los hombres. Bien saben que el Señor lo recompensará dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. El que no cumple, recibirá lo que merece por su maldad, pues Dios no hará excepciones a favor de nadie. O sea, Dios castigará a todo el que deshonre a su padre o a su madre. Aquí hay algo muy importante, si te fijas, ¿no? En este mandamiento, ¿tú para quién crees que va dirigido? Para los hijos, ¿no? Y para los padres, ¿no? Eso pensamos todo, que no más para los hijos, pero no. Para los padres. Dele, también para los papás, y también para los empleados, y también para los que somos de una patria. Va para todos. Nosotros pensamos que nada más está, ay, honraza a tu padre o a tu madre, pues eso que lo oigan los hijos. Y yo, pues ya mi papá y más se murió, pues ya no tengo bronca. Hay mis hijos que vean si están cumpliendo ese mandamiento. No. Tanto papás como hijos debemos de ver si estamos cumpliendo ese mandamiento. ¿Verdad? Porque aquí, en estas palabras, aunque vemos que Dios se dirige directo a los hijos, mandándolos a atender a sus papás, a sus necesidades, obedecerlos, respetarlos en todo. Bueno, respetarlos y obedecerlos en todo lo que sea bueno, ¿no? Porque no tienen que obedecer a respetar a sus padres en lo que sea malo. Si un padre te manda a hacer algo malo, no puedes ir en contra de Dios. Pero también aquí Dios le habla a los papás, pidiéndoles que se hagan dignos del respeto y el amor que pide a sus hijos. Por eso dice, padre, no se sobrepasen con sus hijos. Si me explico, no sean duros con ellos. Ahora, la autoridad que nos da este mandamiento, viene de donde crees. De la misma autoridad de Dios. La autoridad que tú tienes sobre tus hijos es la misma autoridad de Dios. Es una autoridad que él ha querido compartir contigo y con cada uno de nosotros. Él ha querido compartir con los papás. A veces con una autoridad civil o un superior de un convento, si me explico. Esa autoridad viene del mismo Dios. Por eso, la obediencia a esto, a este mandamiento que se le debe, en realidad es obediencia a Dios. Cuando se obedece al padre o se obedece a las autoridades, se obedece a Dios. ¿Verdad? Bueno. Ahora, los que han sido constituidos en autoridad por Dios, tienen también el deber de ser leales a la confianza que Dios ha depositado en ellos. ¿Sí me explico? O sea, Dios te da la autoridad, pues ahora tú tienes que ser leal. Y sobre todo, más que las autoridades, esta lealtad debe ser aún más perfecta en los papás. ¿Y sabes por qué? Porque un día los papás tendrán que rendir cuentas a Dios por el alma de sus hijos que Él les entregó. Tú vas a rendir cuentas a Dios por el alma de tus hijos y yo por la de los míos. Y allá mi mujer que anda por allá, también por sus hijos. Esto es muy bueno recordárselo, ¿sabes a quién? A las mamás que sin ninguna necesidad deciden trabajar todo el día. Y abandonan a sus hijos y los dejan encargados, pues a personas del servicio. No, hay que los cuide la sirvienta, la muchacha, que los cuide. Pero cuando tienen necesidad de... Cuando no tienen necesidad. Cuando no hay solteras. Sí, por eso estoy diciendo. Las mamás que sin necesidad deciden trabajar todo el día. Es que quiero desarrollarme en mi carrera y ser y llegar a ser. Y el hijo por ahí abandonado y educándolo a la muchacha, la del servicio. ¿Y qué pasa? Pues ellos, ¿quién los termina educando? La muchacha. Entonces ya no toma lo que la mamá le podía enseñar. Sigue siendo la responsable ante Dios ella. Pero está dejando la responsabilidad a otra persona. Y si la otra persona la maleduca, ella cuenta con la carga, con esa responsabilidad. También hay que acordarle esto a los papás. Que después de un día de trabajo muy pesado, con muchos problemas. Lleguen a su casa enojados. A desquitarse con toda la familia por los problemas que tuvieron en la calle. También hay que recordarle a todos estos papás. Que son la responsabilidad de sus hijos. Que tendrán que rendir cuentas. Hay que recordarle a los papás que hacen en su casa. Borracheras, con hilonas, desmadres. Donde invitan a muchas personas. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído? Pues creo que aquí en México casi no pasa. ¿Dónde he oído? Invitando a personas que causan escándalo. ¿Por qué? Por su manera de hablar. Porque dicen peladeces. Porque se comportan mal. Porque hablan mal de Dios. Y los hijos están viendo todo eso. Y es mal ejemplo para los hijos. Hay que tener mucho cuidado de quién metamos en nuestra casa. O también a los papás. Que a ver si has oído eso. Hay que recordarle a los papás. Que se pelean mucho delante de los hijos. Hay que recordarles esto. Que tienen la obligación de salvo. Tampoco por aquí se ha oído eso. Pero bueno. O también a los papás que piensan por ejemplo que su único deber es darle dinero a los hijos. Nada más. Yo con que les dé lana y ya. Pero no les dan los hijos ni tiempo. No les dan atención. No les dan amor. Y por mucho menos los van a educar a la fe. Entonces todo eso hay que recordárselos a ellos. Y es que deben de saber todos los papás. Que el negocio más grande de la vida. De nosotros como padres. Nuestra mayor responsabilidad es criar a nuestros hijos en un hogar lleno de cariño. De paz. Y ese hogar tiene que estar centrado en Dios. Esa es la responsabilidad de los papás. A la que nos está diciendo. Bueno. ¿Cuáles son las principales responsabilidades de los papás hacia los hijos? Pues la primera. Lo normal. Ver sus necesidades materiales. El alimento. El vestido. La salud. Después los papás tienen que educarlos para que sean buenos ciudadanos a sus hijos. Enseñarlos a servir. A que sean útiles. Hay que enseñarlos a servir. A que sean útiles. Enseñarlos a que sean patriotas. Enseñarlos a que sean educados. Y ayudarlos a ellos. Es muy importante que mucha gente no ha entendido en estos tiempos. Una de las maneras más importantes es. Y que tenemos mayor responsabilidad. Es enseñar y ayudar a nuestros hijos a que ellos sean autosuficientes. ¿Se explico? Que por ellos solo se puedan vestir. Que por ellos solo se puedan trabajar. Que por ellos solo se puedan comprar sus cosas. Que el día que mañana que yo falte. Ya no me necesiten. Es una tarea muy importante que los papás hagan los hijos autosuficientes. ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos ministros? Tienen 40 años y atendiendo a los papás. Tienen 30 años y acabo de ver con una pata que le mandó a su mamá. Que lo corrió de su casa y tenía 33 años el chavo. Así es. Y le está demandando. Míjate nomás porque todavía quiere que lo sigan manteniendo. Es un niño. Un niño. Ni estudia, ni trabaja, ni nada. Ni, 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 ni. ¿Verdad? Sí. Ahora, también hay que preocuparnos los papás si tenemos que ver que nuestros hijos se desarrollen y estudien. Esto según la medida de las posibilidades y talentos que tengan. Tampoco los vamos a forzar a que si no son muy talentosos para una materia o algo, bueno, hay que tener paciencia. Según sus talentos. Yo diría que no obligarlos a ellos, pero no les doy. No, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero aquí estamos hablando de ser los que desarrollen su máximo, pero hasta su límite. Porque hay unos que son más inteligentes por una cosa, otros para otra y no molestarnos con ellos por eso. Pero hay que apoyarlos siempre para que se eduquen bien hasta su límite, según este, según su, ¿cómo se llama? La medida de sus posibilidades. Y para esto, fíjate que hay una cosa importante. Los papás, fíjate lo que puedo decir, en la medida de sus posibilidades también, porque lo más si no hace, no se puede. Por eso, en la medida de sus posibilidades, están obligados a enviarlos a una escuela donde se imparta una educación religiosa. ¿Sí me explico? Con ética y religión. Están obligados a hacerlo, pero, porque eso los obliga en conciencia, pero según las posibilidades. ¿Y esto por qué? Porque tenemos claro que el fin de nuestros hijos, ¿cuál es? En ninguno de nosotros, la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que ayudarlos y darles todas las oportunidades para llegar a este fin, que es la vida eterna. ¿Verdad? Todos nos hacemos con un chip en blanco. Es lo que hacemos en mis videos. Y este chip en blanco nosotros lo vamos así programando. Y reprogramando para que ellos sean como... Exactamente. No como nosotros queremos que sean, pero... Pero sean buenos ciudadanos, buenos hijos de Dios. Si tú eres una religión ética. Bueno, que es algo que tampoco podemos olvidar, ahorita vamos a hablar de eso. Además, nosotros tenemos un deber en cuanto nacen nuestros hijos. Muy importante, que mucha gente lo está echando al olvido. Los papás tienen la obligación de bautizar a sus hijos lo más pronto posible después de que nacen. Entre las dos primeras semanas y además tardar un mes. Porque si no, los papás están pecando, están arriesgando el alma de su hijo por toda la eternidad. ¿Verdad? Hay papás que los esperan hasta los 6, 7 meses, un año. Porque mi compadre, que creo que sea, está en Estados Unidos y como tiene billete y va a parar la fiesta, viene 6 meses el chiquillo mientras es el hijo de Dios. Le estamos quitando la gracia de Dios. Es un regalo enorme que Dios le está dando y nosotros nos lo estamos negando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo, hay que bautizar a los niños antes de que cumplan un mes de nacidos. ¿Verdad? Y si están en peligro de muerte, incluso desde el hospital. Los puede bautizar, ese ya será otro tema del bautismo, hasta la misma enfermedad del papá o la mamá. ¿Verdad? Eso ya lo platicaremos después. Bueno. Ahora, cuando el niño empieza a entender, empieza a comprender, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hablarle de Dios. Hablarle de las bondades de Dios. Hablarle de la providencia de Dios. Hablarle de la obediencia que le tenemos y que le damos a Dios. ¿Verdad? Y en cuanto comiencen ya después a hablar, lo primero que hay que enseñarles es a rezar. ¿Sí? A que se dirijan con su boca, con su propia voz, ellos a Dios. ¿Sí me explico? A rezar. A que tengan una relación con Dios. De esto que te decía de enviar a los hijos a una escuela católica, pues tú sabes que son caras. Muchas veces estas escuelas, si los papás no tienen posibilidad de enviar a los hijos a una escuela privada, donde les enseñen religión, por lo menos entonces sí. Bueno, y aunque les enseñen religión, estén en la escuela privada, deben de enviarlos al catecismo. ¿Sí me explico? Que les den clases de catecismo. ¿Para qué? Pues para que los instruyan las verdades de la fe. Oye, yo no puedo más que pagar una escuela de gobierno y ahí no están enseñando religión. No, religión no, pero yo en mi casa les hablo de Dios, con mi ejemplo les hablo de Dios y los mando al catecismo, donde les hablan y les enseñan las verdades de fe. Pero esto es muy importante, fíjate lo que acabo de decir. Que lo que el niño aprenda en el catecismo, se fortalezca con el ejemplo que ve en su casa. ¿Sí me explico? Que lo que le enseñan en el catecismo se fortalezca con el ejemplo que ve en su casa. Por ejemplo, que vea que sus papás hablan a menudo de Dios, que vean ellos que sus papás rezan, que vean ellos que sus papás se confiesan, que sus papás van a misa, que sus papás aman y cumplen los mandamientos. Y es que hay una cosa, ninguna escuela, por más católica que sea, puede suplir el ejemplo de los papás. Por muy católica les voy a enseñar mucho en la escuela, pero ven en una que sus papás no quieren a Dios, no rezan, no se confiesan, no van a misa. Vale gorro, por más católica que sea la escuela ellos no van a seguir por el ejemplo que le están dando. Ninguna escuela ni catecismo puede suplir el daño permanente que se causa a los hijos, el daño permanente hasta para siempre, hasta para muchos años de su vida, el daño permanente que se causa a los hijos cuando los papás son de esos que llamamos católicos light. Católicos que no rezan, católicos que no se confiesan, católicos que no van a su misa y quieren que sus hijos salven y que sus hijos sí lo hagan, no lo van a hacer. ¿Sí me explico? Bueno. También los papás, ¿qué deben de hacer más los papás? Bueno, los papás deben de estar atentos a las amistades de los hijos, a los compañeros de los hijos, al pendiente de qué leen sus hijos, cómo se divierten sus hijos. Bueno, todo esto, pero sin interferir inoportunamente. ¿Sí me explico? Yo diría más bien ser amigo de tus hijos. ¿Amigo? Ok, o sea, que te tengan confianza. Eso sí. Si no te tienen confianza, pues al rato por acá escondidas. Amigos, pero con un respeto, que sepan que eres su papá. Nunca vas a ser su papá. Tú no puedes tener novia y la chica le vas a regañas a tu hija y si te tienes novia te voy a... No, no, no. Al rato por allá andas escondidas, novia... ¿Por eso de eso vamos a platicar? O el cuate, o si tiene alguna dirección o alguna... Ok, vamos a platicar de eso, pero nunca, es que nunca se puede sustituir el ser papá por amigo. Porque muchos han cometido ese grave error y por eso los hijos han también desviado. Yo soy tu amigo, no tu padre. Yo soy tu padre y además soy tu amigo. Pero un padre merece el respeto. Hay que implicarles eso. La confianza de un amigo. Sí, ah, no, no, claro. La confianza de un amigo, pero sin faltar el respeto del padre. Exactamente. Como dice mi hermana Liz, háblame de tú, pero trátame de usted. ¿Me explico? O sea, porque es otro tema muy largo, pues no nos vamos a hablar de lo que nos vamos a abarcar. Ahorita estamos hablando de lo que dice el mandamiento. Eso ya será un tema de psicología infantil. Lo podemos platicar, pues ahorita por lo pronto, pues por ahí vamos. Bueno, los papás no deben de interferir oportunamente, o sea, asustarlos, pero hablar con calma y con paz, ¿verdad? Los papás deben de aconsejarle con cariño y con respeto a los niños. Ahora, cuando son cosas sencillas, si es algo grave, si es algo grave lo que los niños están pasando, lo que están desviando, como tú dices, a las drogas. Si es algo grave, se debe tomar una actitud negativa contra lo que están haciendo. Que sepan que yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Y si lo haces, está rompiendo el mandamiento de obedecerme a mí, que soy tu padre, porque estoy mandando algo bueno. Porque la misma autoridad que tengo la tiene Dios. Como Dios no tal, ahorita directamente te habla a través de mi boca. Entonces, cuando es algo grave, sí hay que decirles a nuestros hijos que hay que ser con una actitud negativa, pero suave. Fíjate, es la palabra, como dice Juan Bosco Bascal, dice, con suavidad en la forma, con suavidad en la forma, pero firme en la decisión. ¿Sí me explico? No te van a convencer ellos a ti. Tú estás viendo por el alma de ellos y tú vas a obtener que presentar antes de nuestro niño, agarras la respuesta por sus almas de ellos también, no nomás ellos, tú también. Hay mucha gente que está en el purgatorio, es un padre, años, decía el padre Cruz, José Cruz, él decía que hay almas en el purgatorio porque él tiene la oportunidad de ver a estas almas que tienen cientos de años por haber sido benevolentes con sus hijos, sin importarles que cumplieran los mandamientos de Dios. Entonces, también los papás pagan por los hijos en el purgatorio, y es algo terrible, tremendo. Bueno, bueno, entonces, con suavidad en la forma, suavemente, pero firme en la decisión. Además, es muy importante que el niño comience a amarla a los sacramentos. ¿Sí me explico? Bueno, el bautismo ya lo tuvo, pero la comunión, la confesión, la santaniza, que empiece a amar los sacramentos, pero que esto lo sabe por gusto, no por obligación, como tú dices. ¿Y cómo le puede hacer que lo sabe por gusto cuando vean este ejemplo en sus papás? El niño quiere ser siempre como el papá, y si ve que el papá se acerca a Dios, yo me acuerdo, pues mi mujer y yo antes casi diario a misa todos los días, a veces, ahorita, en ocasiones puedo, casi diario a asistir a misa, ¿y qué crees que decía Alejandro el mismo cuando era chiquito? Yo quiero ser un sacerdote chiquito, y se hizo acólito, y estuvo años de acólito, y mi hija Giovanna en el coro, ¿sí me explico? Y yo leyendo la lectura, y mi esposa recolectando ahí en el templo, con el ejemplo, los atraes hacia los sacramentos. ¿Verdad? Eso es muy importante, que los empiecen a amar. Son muchos los deberes de los papás hacia los hijos, muchos, pero Dios, ¿sabes qué? Da la sabiduría a los buenos esposos, para que puedan educar bien a sus hijos. Algo que debemos saber y tomar muy en cuenta es que el ser buenos papás no empieza con los hijos, ¿sabías? El ser buenos papás no empieza con los hijos, sino con el amor que se tiene y se manifiestan entre sí los esposos. Desde ahí se empieza a ser buen papá. Dicen los psicólogos, hablando de psicología, que los esposos, que dependen de sus hijos para satisfacer sus necesidades de amor, o sea, buscan satisfacer su necesidad de amor, no en el esposo, sino en el hijo. ¿Sí me explico? O sea, lo están utilizando. Y dicen los psicólogos, qué raro que consigan una verdadera relación con ellos. Muy raro. Cuando los esposos no se aman, en un matrimonio, ese aparente amor que los papás tienen hacia los hijos, por lo general es un amor hacia los hijos posesivo y celoso, como si fuera su pareja. ¿Te das cuenta que los quieren? Pues quieren satisfacer lo que no les da el esposo o la esposa. Y ellos buscan su propia satisfacción, los papás, más que el bien del hijo. ¿Sí me explico? Porque el hijo es aparte. Dice una psicóloga, a veces empiezan a nacer los hijos y agarra la mano de un hijo, ¿sí se cuenta? Es la mano de un hijo y la mamá la agarra de acá y luego el papá se va alejando y mientras más hijos, no, a los hijos hay que agarrarse los esposos de la mano y a los hijos de este lado derecho y se van agarrando los hijos y para allá. Pero la mano del esposo y la esposa amándose siempre no pueden suplir el amor con un hijo. ¿Verdad? Bueno, hay papás que quieren que sus hijos los amen a ellos. Yo quiero que mi hijo me ame a costa de lo que sea, no me importa. Y por eso, ¿sabes qué hacen? Les compran todo. Todo lo que quieran les compro, les aguantan todos los berrinches. Todo lo que pidan se los dan para que no se enojen los hijos, para que me siga amando supuestamente. O permiten que los hijos hagan lo que quieran, todo lo que quieran, lo que se les ocurra, lo que se les sufra, hagan lo que quieran hijos con tal de que no me dejen de amar. ¿Sí explico? Para que supuestamente no los dejen de amar. Eso es una mentira. Aquí esos papás no están amando a sus hijos, esos papás están amando a ellos mismos nada más. Ellos buscan su propio beneficio y no buscan el bien de los hijos. Y aparte, además, terminan estos siempre haciendo hijos chantajistas, hijos egoístas, hijos mimados. ¿Sí explico? Por darles todo y constituyente. Para que mi hijo no se pierda la mano, no, no. Al hijo, como decía una santa, le decía a los hijos, mira, si me quieres o no, es tu bronca, pero me respetas. ¿Sí explico? O sea, pues yo no se puede perder ese respeto de los hijos y de los padres. Ahora, mientras los esposos y que se aman el uno al otro, que se aman mucho los esposos entre los dos, y ven a los hijos como dones de Dios, no los ven como suyos, sino como dones de Dios, pues estos papás tienen todo lo que necesitan, aunque nunca haya leído un libro de psicología infantil, tienen todo lo que necesitan porque el Espíritu Santo los ilumina para educar a los hijos. Y sí, podrán cometer alguno que otro error, no lo digo que no, pero estos errores no causarán un daño permanente en los hijos. ¿Sí explico? ¿Por qué? Porque en un hogar donde los esposos se aman, los hijos, ¿qué pasa? Se sienten amados, se sienten seguros y crecen con un buen carácter y con un buen espíritu. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ahora veamos las obligaciones, ya vimos las obligaciones de los papás para con los hijos, rápidamente veamos las obligaciones de los hijos para con los padres, ¿qué te parece? ¿Adelante? Bueno, si ya fallecieron los papás, como en nuestro caso ya falleció nuestro papá, debemos recordarlos en nuestras oraciones, pedir por él seguidamente y de vez en cuando si se puede mandarles a una misa. Es una responsabilidad que tenemos para honrarlos. Ahora, si nuestros papás aún viven, nuestro deber dependerá de nuestra edad. Depende de mi deber, con mi papá depende de mi edad y de mi situación. Me explico, económica, sentimental, depende de mi edad y de mi situación, mi responsabilidad y también depende de la edad y de la situación de mi papá o de mi mamá, de mis papás. Si me explico, ahí nuestros deberes dependen de eso. Pero el deber, lo que sí, nuestros deberes, me refiero a que si los puedes mantener, ayudar económicamente, eso depende mucho de nuestra edad y de nuestra exposición o el de nuestros padres. Pero el deber de amarlos y respetarlos obliga a todo hijo, a todos, a uno de los casados. Aunque nosotros estemos casados, debemos amar y respetar a nuestros padres. Por lo general, esto no es difícil porque el amor que se tiene desde niños por los papás hace que esto no sea una obligación pesada de cumplir, El amar a nuestros padres. Aunque sí sabes que existen algunos papás que es muy imposible amarlos o casi imposible amarlos. Hay papás así. Es muy difícil, es muy... Humanamente hablando, no es fácil querer a esos papás. Pero aún así, deben de quererlos y respetarlos. Aunque el papá sea un polérico o la mamá haya abandonado a sus hijos. En ese caso, los hijos deben amarlos con el amor sobrenatural que Cristo nos dijo, que nos manda. Cambiamos a todos que incluso hasta nuestros enemigos. Debemos amarlos con ese amor sobrenatural y un poco más allá porque son nuestros padres. Nosotros no somos quien para juzgarlos. ¿Verdad? Bueno, debemos de buscar nosotros la salvación también como hijos, su bienestar de nuestros padres, su salvación eterna. Debemos rezar por ellos, pedirle a Dios, ofrecer sacrificios por ellos, sea cual sea el daño que nos hayan hecho. ¿Sí me explico? Y debemos ayudarlos si lo requieren, siempre y cuando podamos hacerlo. ¿Sí me explico? Porque si no tienen lana, pues ¿cómo le haces? Por más que quieras. Tú sabes que hoy con los recursos médicos que hay, pues los papás viven mucho más tiempo que antes. Antes a los 40, 50, se morían, pues ahora viven más. Y los hijos pues se enfrentan cada vez a situaciones pues de papás ancianos y a viejitos muy grandes y dependen de ellos que piden su apoyo. Cada vez pasa más, sucede más esto. Aquí la pregunta es, ¿es un deber estricto llevarse a tus papás a vivir a tu casa? Pues si ellos dieron todo por ti y te dieron... ¿Pero es un deber estricto? Pues yo siento que sí. Pues no. Es que a veces y a veces no. No en todos los casos se puede decir que sí. No, te voy a decir por qué. Porque tu mamá y tu mamá ¿Es un deber estricto criarte? Ah, no, espérame. Eso es lo que tú dices que yo puedo sentir. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de una familia de un señor que tiene, espérame, siete hijos, su esposa, apenas tiene para comer y tiene un dos cuartos y un rico. por eso estamos hablando de las posiciones. Por eso te digo, no es un deber estricto, no se puede contestar a todos sí o no, porque no todos los casos son iguales. Ah, no. Es una señora que la abandonaron en un baldío y le dijo, mañana algo por ti mamá. Ahí se quedó la señora, todavía tiene como 20 años y se está esperando que llegue. Muy mal, muy mal. Ahorita te voy a decir por qué, qué es lo que se debe hacer en estos casos cuando nos enfrentamos a este dilema, te voy a decir. Le dio toda la vida a la hija. Ok, pero vamos a buscar entonces la respuesta a esto. La respuesta a esto es, se debe pedir un consejo a su director espiritual, a su profesor o a un católico bien instruido que hacen estas situaciones. Ahora, aquellos que se llevan a los papás a su casa, ahorita vamos a ver otras maneras que se puede hacer. Aquellos que se llevan a sus papás a su casa, quiero hacer este énfasis, más que sea una carga, si sabías que resulta una bendición, aquellos que se los llevan, porque Dios bendice con una bendición especial a los hijos que le prueban el amor por sus papás desinteresadamente y abnegadamente, Dios bendice sus hogares. Es como aquellos que tienen muchos hijos y dicen, ¿cuál lo vas a mantener? Dios bendice sus hogares. Entonces a veces resulta una bendición, te digo, aparentemente no le podemos hacer a todos, es una obligación porque no podemos decirlo. Cada caso es diferente. ¿El fruto de madera? No. Pero vamos a terminar el tema, si no, se nos va a terminar el tema. El fruto de madera. Ok. Está, está el, se llevan a las vigas el papá, el señor, a comer ahí a su casa. Y está el señor timbre, timbre y se le cae, se le rompe. Entonces, va el papá y lo sienta en una mesa así a un lado para que, porque el señor tenía el común de la mesa que te tiene las manos. Y el, no, perdón, el papá lo sienta a su papá en una mesa en una esquina y le hace un platito de madera para que se le caiga o se le rompa. Dice, papá, ¿por qué hiciste el platito de madera a mi abuelito? Es para que, como se niebla mucho, se le caiga y se le va a romper. ¿Y por qué lo orilla? Pues porque aquí estamos, si estás más a gusto entre la familia y que se vaya allá que se le caiga el platito o lo que sea. Dice, que bueno, papá, para cuando yo esté grande, te voy a decir, voy a cobrar tu platito de madera y te voy a poner en una esquina. Dice, papá, no papá, mete para acá, mete para acá. la obligación que tenemos, sí, sí, es una bendición cuando Dios lo haga, pero a veces no se puede. O sea, no podemos juzgar al que no lo haga. Me explico, eso me refiero. Porque si no, mira, tú ya pusiste una norma, no, las normas no son así. Pero bueno, es un consejo, es un consejo. Tú sabes que una persona mayor repite mucho las cosas, es enfadosa, es un niño chiquito otra vez, pero nada nos cuesta. Ser pacientes. Ellos fueron pacientes con nosotros, cuando nosotros somos chiquitos éramos enfadosos, llorones, nos hacíamos popó en los pañales y nos cambiaban. Pues yo pienso que ellos se merecen también. Nosotros, para pagarles un poco de lo que no. Hola amor, saludos a la cámara, ahí va mi bellísima esposa. Bueno, ok, tú sabes que la obligación de los hijos para un papá indigente, o sea, que no tiene hogar, que no tiene casa, están obligados en conciencia, pero que esto deba de cumplirse en su propia casa, o en un asilo, o en otra institución, depende de las circunstancias personales de cada uno. Si es rico, estás obligado en conciencia a ayudarlo, no lo vas a sacar a la calle, pero que te lo lleves a tu casa, que lo lleves a un hogar, que lo lleves a un asilo, que lo lleves a una dependencia, tú estás obligado a eso, pero depende de las circunstancias si se puede o no. Hay circunstancias que no podemos saber de otras personas y no podemos juzgar. Pero yo sí les digo un consejo, no abandonen a sus padres en un asilo porque después los abandonados van a ser sus hijos. pero no es no abandonarlos, hay gente, hay gente que los abandonan. Te la voy a poner fácil, no voy a decir nombres. Yo conozco una muchacha que odia a su suegra, ella es esposa de un primo. ¿Me explico? Y tú crees que su suegra va a ser feliz ahí más que en un hogar cuando está haciendo la vida imposible por eso hay circunstancias. No podemos decir que la abandonó, pero si el hijo tiene el dinero y el recurso para poner en un lugar donde la tratan como reina, pues la pone donde la tratan como reina. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces no podemos decir no, es que el que lo manda no es el asilo al contrario, se está siendo responsable, puede ser una institución, solo un asilo en tu casa, depende de las circunstancias. No abandonarnos. Bueno, bueno, ok. Bueno. Aquí lo más importante es la sinceridad y el amor con el que se toma esa decisión. Me lo llevo a mi casa, me lo llevo a un asilo porque lo estás tomando con amor y con sinceridad, si lo estás haciendo por el bien de ellos. Eso es lo más importante. En un verdadero hogar cristiano, los hijos tratan a sus papás siempre, tú sabes, con reverencia, procuran satisfacer sus deseos en un hogar cristiano, aceptan sus correcciones sin ser insolentes, buscan su consejo, como se hace rato, en decisiones importantes, como que, como el Estado de ir a llevar si va a ser sacerdote, religioso, ser libio, casado. Pero en todos estos asuntos son derecho natural que tienen los hijos. Los papás pueden aconsegarlos, pero nunca jamás los pueden mandar. Nunca jamás en ese aspecto no pueden mandar los papás. Un papá no puede obligar a un hijo a casarse si el hijo se quiere quedar soltero. No puede obligarlo. Y delante de Dios, pues no puedo hacerlo. Por más autoridad que tenga, no puedo obligarlo a casarse si quiere ser soltero. Obligarlo a casarse con quien no quiere. No me quiero casar con este caso, a casarse. No puede obligarlo a un papá. Antes lo hacían. Espero que ya no, porque no se puede. Un papá no le puede prohibir a su hijo, ¿sabes qué? Te prohíbo que sea religioso, te prohíbo que sea sacerdote. Y si yo estoy, por ejemplo, ya te puedo decir en una santa y mi hijo quiere ser católico, él tiene que tomar la decisión de estar bien con Dios. Es que en eso lo podemos aconsejar, no obligarlo. Bueno, que quede muy claro, hay cosas en las que no podemos obligarlo. Bueno, ¿cuál es el periodo más difícil de un hijo? Tú sabes. Los 12 años. Estamos igual, porque tienes de 18 y 20 y yo tengo de 18 y 19. Estamos en ese proceso con nuestros hijos adolescentes. Son rebeldes. Ellos han puesto la psicología empresarial. Si es no, no es sí. Y miren, van a ser felices. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, esta edad es cuando el joven o la joven, digamos así, se encuentran divididos entre su necesidad de depender todavía de los papás y el naciente impulso de querer independizarse. Entonces, están con esa locura y es un problema, es un problema. Quieren volar. Quieren volar. Aquí los papás ¿qué tienen que hacer? Pues deben de ser firmes, pero deben ser prudentes, deben ser compresivos y deben ser pacientes. ¿Verdad? Este, lógicamente estamos hablando de muchachos los que no van a golpear a los papás porque todos sabemos que un adolescente o cualquier joven, hijo, grande, lo que sea, que odie a sus papás, que los golpee, que los amenaza, que los insulta, que le ridiculiza, que los maldice, que rehúsa ayudarlos si tienen grave necesidad. Hacer cualquiera cosa de estas que hiciera un hijo es un pecado mortal muy grave. Muy grave. ¿Por qué? Porque si esto de por sí, odiar a alguien o maltratar a alguien o golpear a alguien con cualquier gente sería, con quien sea, sería un pecado mortal. Imagínate, si gracias a los papás es un pecado mortal, pero un pecado mortal de doble malicia. Muy terrible, muy tremendo y lo dice la Sagrada Escritura, se los tragarán los cuervos, se quedarán sin luz, no serán escuchados, tendrán corta vida, sus hijos, como decían, vendrá mi agente, mi agente viajero a buscar, o sea, en los hijos se paga después. Se oye decir eso, que si tú llegas a golpear a tu padre o a tu madre en un día tu descendencia, tus hijos de tus hijos van a estar pagando cosas que... Se llaman taras generacionales, que son la tendencia a hacer cierto tipo. Sí, cabenas intergeneracionales o herencia genética espiritual. Que ellos no vayan a hacer nada. Pero quiero que... Como amarte maldices. Sí, pero quiero que quede claro esto, ellos no están pagando por el pecado de los papás, sino que nacen con la tendencia hacia el pecado que los padres hacían, o si me explico que los hijos... Un papá maldijo su hijo por los pecados que hacía, pero ese hijo luego se convierte en padre. Entonces son taras generacionales que ese hijo cuando sea papá le hereda a sus hijos esa tendencia hacia el pecado. No es tanto que Dios le va... Porque no se le cobra el pecado a los padres de los hijos. Yo veo que les va mal y que tienen problemas. Porque se comportan igual que los papás y siguen la cadena y no se rompen nunca. Es como un papá alcohólico, tiene hijos alcohólicos, tiene nietos alcohólicos, tiene nietos alcohólicos, tiene que romper. Se hereda, todas esas son taras que se heredan. ¿Me explico? Pues genético. Genético y espiritual también, lo espiritual se hereda. Bueno, esto no es muy común, esto que decimos que los hijos golpeen a los padres. Sí pasa, pero no es muy común. Por lo general la desobediencia de los hijos son pecados veniales por lo de general. A no ser de que la materia sea grave, como por ejemplo que el papá le diga a esta mal acompañándose con un ladrón, con un asino, ahí sí es un pecado grave porque estás obedeciendo al padre en algo que sea grave. O por ejemplo la autoridad de mi papá. A mí no me gusta que mi papá me mande y luego sobre que entonces sí es pecado mortal. Pero por la mayor parte de las desobediencias se deben olvidos o descuidos, falta de delicadeza, carecen de deliberación y advertencia para hacer pecados. ¿Sí me explico? Como cuando le encargas algún mandado. Ah, sí papi, yo lo hago y no lo hace. Como ahora trató de hacer el evangelio que le dijo el señor hacer esto y dijo yo voy y lo hago y no lo hice. Aquel dijo no lo voy a hacer pero al final de cuentas lo hizo. Quien hizo la voluntad del padre eso trató el día de hoy. Pero bueno, estos a veces lo hacen por olvido. Entonces llegan a hacer más que pecados geniales. ¿Verdad? Bueno, ya vimos para los papás y para los hijos. Vamos a ver rápidamente. Este mandamiento además de ser para los hijos y para los padres es también para todo ciudadano. Todo ciudadano. Esto no lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Los deberes para con la patria. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2234. El cuarto mandamiento de Dios nos ordena también honrar a todos los que para nuestro bien han recibido de Dios una autoridad en la sociedad. Y este mandamiento determina tanto de los deberes de quienes ejercen la autoridad como de los que están sometidos a ellas. Todos tenemos obligación de amar a nuestra patria pues es nuestra familia a gran escala dice el Catecismo y debemos interesarnos en su prosperidad y debemos obedecer a las autoridades legítimas. ¿Ahorita vas a por qué digo legítimas? Aquí, ojo, es muy importante. Cuando dicen las autoridades legítimas como dicen los numerales 2235 al 2239 te los voy a leer dice Deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad en espíritu, verdad, justicia, solidaridad y libertad. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratuidad y el orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exige de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios que los ha instituido ministros de sus dones sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana obren como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad sino como siervos de Dios continúa diciendo el catecismo su colaboración leal entraña el derecho a veces el deber de ejercer una justa crítica de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Si alguien está haciendo mal el político hay que criticarlo y hay que decirlo abiertamente. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio el que quiera llegar a ser un grande entre ustedes será su esclavo. El ejercicio de una autoridad está moralmente regulado por su origen divino está moralmente regulado por Dios porque la autoridad viene de Dios su naturaleza racional y su objeto específico nadie nadie puede ordenar o establecer lo que es contrario a la dignidad de las personas y a la ley natural lo que Dios puso en el corazón del hombre y a la fe. El poder político está obligado a respetar los derechos fundamentales de la persona humana hay que respetarlos ellos pero los políticos están obligados a respetar los derechos fundamentales de la persona humana y administrar humanamente justicia en el respeto al derecho de cada uno especialmente en el derecho de las familias y de los desheredados ¿verdad? Bueno, aquí estamos viendo lo que dice el catecismo tenemos que someternos a las autoridades legítimas a nuestros gobernantes pero los ciudadanos sabemos que tenemos el derecho y el deber de defendernos de los que son tiranos y dictadores yo te obedezco si está regulada tu moral y tu manera de hacer con el pueblo si estás con Dios y viene tu autoridad de Él y moralmente si estás igual con lo que nos manda nuestro padre yo te obedezco y tengo obligación de someterme a ti pero si tú eres un tirano o eres un dictador como los países comunistas no, no tengo que someterme no tengo que someterme a ti como los que hay en los países comunistas además también debemos defendernos cuando la autoridad la amenaza los derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida podemos defendernos es que viene la representación de Dios y me tengo que hacer lo que Él diga no hijo es igual que los papás tampoco así mira así como un papá por más autoridad que tenga de Dios no tiene ningún derecho a mandarle a sus hijos lo que Dios prohíbe o prohibirle a sus hijos lo que Dios manda así como no lo tiene pues mucho menos tienen derecho a esto ningún gobierno de autoridad yo no tengo derecho a decirle a mis hijos a prohibirles lo que Dios manda no hagas esto que Dios te manda o hacerles que o mandarles lo que Dios prohíbe yo no tengo derecho como mucho menos una autoridad latina eso queda muy claro ¿verdad? esto nos lo dice claramente el Catecismo en el 22, 42 y 43 dice el ciudadano tiene obligación y conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden molar a los derechos fundamentales de las personas o las enseñanzas del evangelio si va contra el evangelio no tengo que obedecerlo el rechazo de la obediencia a las autoridades civiles cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios el servicio de la comunidad política da al César lo que es el César y Dios lo que es de Dios hay que obedecer a Dios antes que a los hombres ¿verdad? bueno sabe que yo voy a excepción de estos casos que pasa si un buen católico es necesariamente un buen ciudadano y un buen patriota así sabias que trabaja por el bien de su nación cumple sus deberes cívicos obedece las leyes de su país paga impuestos para ayudar a los gastos de un buen gobierno y está dispuesto a defender a su patria en caso de guerra justa igual como defendería a su familia ahorita paga si fuera atacada injustamente así como defiendes a tu familia si fuera atacada injustamente tienes derecho y la obligación de defender a tu patria tienes que estar dispuesto a servir a tu patria hasta con las armas si fueras llamado al servicio a no ser tuviera evidencia de que esta causa no fuera justa que se quieren pelear por petróleo por defender a mi nación sí pero por una casa no justa no tengo que tomar las armas el católico es patriota y no solo por patriotismo natural sino porque su conciencia le dice que el respeto y la obediencia a la legítima autoridad legítima de su gobierno es un servicio prestado a Dios de quien toda autoridad proviene ¿verdad? y también nos dice el catecismo y nos dice la santa biblia que debemos orar por nuestros gobernantes como nos dice San Pablo que dice dice ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos sin distensión de personas por los jefes del estado todos los gobernantes para que podamos llevar una vida tranquila y en paz con toda piedad y dignidad esto es bueno y agrada a Dios nuestro salvador me aceleré rápido porque ya se va a acabar el tiempo pues esto es en sí hermano lo que encierra el cuarto mandamiento ¿verdad? perfectamente bien ¿quedó claro? sí, sí, sí ok entonces respeten a su padre y a su madre a sus padres y a su madre a sus patrones a sus superiores a sus gobernantes siempre que no vayan en contra de Dios hijos amen a sus padres padres amen a sus hijos no sean duros con ellos mujeres amen a sus maridos hombres respeten a sus esposas perdón mujeres respeten a sus esposas hombres amen a sus mujeres como Cristo tomó la iglesia hasta dar la vida por ellas ¿verdad? vamos a le mandando saludos para ya cortarle porque se va a acabar sí, sí, sí quiero saludar yo quiero saludar ahorita al padre Salvador Arellano Arellano al padre Diego de aquí de la parroquia de la Virgen de la Nación al padre Francisco pues ahora a sacerdotes con amigos míos qué bueno, qué bueno saludos a sus padres eh lo que me gustó mucho eso es dar al César lo que es de César y a Dios de Dios así es o sea el dinero aquí vale aquí vale las casas el dinero y todo ya cuando te mueres pues aquí se va a quedar entonces adiós lo que es de Dios tu alma tu espíritu es lo que va a llegar para que nos salga la luz al mover aquí bueno mis amigos de YouTube y Facebook su amigo Quique y su amigo Chente nos vemos para la próxima bye 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 bye